Tal vez no lo he hecho todo por tenerte Pero te he dado más de lo que has hecho tú por mí Y empiezo a creer que es un amor intenté Un día nos amamos y el otro ya no sé Bueno y estamos de regreso en Arte y Espectáculos TV Gracias por continuar con nosotros a través también de Red de Música.com desde cualquier parte del mundo Y desde cualquier dispositivo móvil Recuerden, nuestra comunidad digital Seguirnos en arroba Arte y Espectáculos TV Tanto en Instagram como en Facebook Y por supuesto, nuestro canal de YouTube Donde colgamos nuestras entrevistas Por si ustedes quieren volver a revivirlas Arte y Espectáculos TV Seguimos con nuestro contenido Y me siento muy contenta por tener la oportunidad De recibir artistas De la nueva generación que hacen música Que aman, que adoran y sobre todo Con mucha calidad y mucha pasión Ella es Erika Lane y hoy nos acompaña Un fuerte aplauso para ella Que hoy pues ha venido a nuestro espacio Gracias de verdad por tu equipo Conectarse con nosotros Y que tú puedas venir a hablarnos De eso que te gusta De eso que como dije Te apasiona y te llena tanto A mí me encanta este programa Te lo confieso Y estoy muy agradecida De que ustedes me hayan podido recibir aquí En Arte y Espectáculos TV Que me encanta en Instagram Que lo sigo por ahí Sigo todo lo que haces Y muchísimas gracias de verdad Aquí vine hoy a hablar un poquito de mi canción Dame una oportunidad Que se desprende de mi nuevo álbum Por Amor Ok De cual se desprenden Siete canciones en especial Pero ahora estamos Es como un EP, ¿no? Como un EP Yo quiero conformar un álbum De doce canciones Ok Ahora vamos por siete Yo sé que no se está usando mucho el álbum Pero yo quiero completar este Sí, ese es tu deseo Exactamente Pero tú sabes que no te voy a estar rápido Te voy a estar tan dedicada Sí, exactamente Vamos a hablar un poquito Vamos a darle un F5 Como digo aquí Un refresh en tecnología De esa carrera tuya Cómo naces ese proceso de crecimiento Y cómo has ido avanzando poco a poco En esta industria Que aunque es un poco difícil Pero cuando uno lo hace Y alcanza poquitas cositas Uno se siente realizado Así es Hace un año y medio Me nací como cantante Yo soy periodista Y ejerzo Punta Cana Pero hace un año y medio Me nací como cantante Porque se me dio la oportunidad Y porque desde pequeña Me gusta la música Y siempre deseaba Con ser cantante algún día Se dio la oportunidad Y me lancé Por el apoyo de emisoras En Punta Cana Porque vivo allí Y básicamente Empecé a componer Y empecé a grabar No, pero yo me siento muy honrada Porque finalmente Ella vino de Punta Cana Para acá A compartir con nosotras Tú sabes que La industria musical Muchas veces La gente se agota Por la falta de apoyo Porque, bueno Mi música es de tal manera Hay géneros que están más pegados Que eso al final es cliché Diría yo Porque Bueno, no solo cliché Sino como Como quizás La frase que dicen Para no ver Que pueden caminar Una milla extra Y lograr el objetivo Porque hay mucha gente Que ha podido lograr objetivos Con cosas Hermosas Entonces, en tu caso ¿Cómo has visto La industria? ¿Cómo has percibido La receptividad? O sea, ¿cómo has sentido A la gente? ¿Cómo percibes Que la gente Toca tu música? ¿O alrededor de ti La gente ¿Qué te dice? Bueno, tú sabes que Esto de la música Tiene que ver con los géneros Y la gente Hay géneros Que todos son diferentes Y el mío Es la balada pop urbano Y yo he tenido Un apoyo increíble Principalmente Allí en el este Porque tengo Una pequeña tribu Que son como Los que me apoyan En todo Bueno, una pequeña tribu De personas Que siguen mi música Que van a mis conciertos Que me dicen Ericka Están ahí todos activos En las redes Ah, qué bien Te vimos acá y tal Y básicamente Yo creo que No hay que tener miedo Yo este proceso Me lo estoy disfrutando mucho Yo no solamente Me dedico a la música Y yo me estoy disfrutando Cada momento Porque sabes Cuando empiezas a vivir un sueño No es solamente llegar a la meta Sino el camino Disfrutarlo Y yo estoy ahora mismo Disfrutándolo Yo entiendo que hay gente Que no le gustará Mi tipo de música Pero lo que yo he recibido Hasta ahora Ha sido todo positivo Y voy a seguir O sea, voy a seguir Hacia adelante Exactamente Y si no sigues Mi amor Yo voy a Punta Cana Y te busco para que sigas Ericka No solamente tienes Tan buena oportunidad Que aunque es tu Tema promocional El que estás llevando a cabo ahora Pero a mí me gustaría saber Otras canciones Quienes han sido Las personas que te han Hecho esas hermosas Composiciones Y los arreglos Mira, he tenido ayuda De dos productores musicales Uno que se llama ZK Que reside en Punta Cana Y uno que es Venezolano Luigi Díaz Que han sido como Mis acompañantes En esta travesía En las composiciones En las producciones Yo he compuesto las letras Pero ellos me han ayudado Bastante Y una letra no se puede Desarrollar Si no hay una composición Unas melodías Y tal Entonces esas son Ha sido las personas Hasta ahora Que me han ayudado Y ahora estoy trabajando Con Abel Que es un talentísimo Productor musical De Santiago Y músico Y él me ayudó En la producción De Dame una oportunidad Pero tengo varias canciones Y entre ellas Está otra más Amor intermitente No te pertenece Como yo nadie te ha amado Que esto es Un cover Pero la gente Lo siente Cuando lo escucha Que lo canto Es como que Se desborda Y es una canción Muy bonita Y a mí me encanta Entonces básicamente Esas son las canciones Por ahora Ahora vienen Cosas nuevas Pero ya te dejo Poquito a poquito El audiovisual De Dame una oportunidad Donde lo grabaron Y quien fue la persona Que se encargó De hacerte la dirección Mira la dirección La hizo Luis Gómez Films Que es un talentosísimo Fina Que es un talentosísimo Videógrafo Dominicano Él No sé si lo conoces Pero vive en Santiago Y se desplazó Hasta Punta Cana Para hacerme Esta dirección Porque no solamente Hermosísima pieza Así es No solo se encargó De manejar Sus audiovisuales Sino que se encargó De la dirección Él dirigió el video Desde el principio Al fin Y yo me dejé guiar Le dije Usted es el que sabe Vamos Y me dijo Aquí De hecho Una de las tomas Que hicimos Que bueno Es la principal Donde estamos En el vehículo rojo Y estamos Como en un paisaje Eso Él lo descubrió Yo tengo 13 años Viviendo en Punta Cana Yo nunca lo había visto Y paso por ahí Cada día Entonces imagínate Entonces imagínate La creatividad Que puede tener Ese señor Luis Gómez Y nada Fue todo Una energía muy bonita Fue firmado en Punta Cana El video Todo Y nada La gente que estuvo ahí Su equipo Es un equipo Super profesional Que solamente Mirándose se hablan Y no hablan O sea No hablan Pero mirándose ya Saben lo que quiere el director Y fue algo muy fluido En un día lo hicimos Perfecto Donde la gente Te puede seguir Descargar tu música Saber de ti Redes sociales Plataformas Y todo lo demás Mira me pueden seguir Por arroba Erika Lane Oficial En Instagram Erika Lane Music En TikTok En YouTube Erika Lane En Facebook Erika Lane Y mis canciones Las pueden escuchar Por todas las plataformas Digitales Spotify iTunes Tidal Todas Las plataformas Porque ya está ahí Bueno como quiera Ahí en pantalla Pueden ver sus redes sociales Para que puedan conectar Con ella Seguir su música Y si también la quieren Contratar Por ahí lo pueden hacer Ahí está el número Y todo lo demás Sabes Erika Agradezco de verdad A Dios la oportunidad De que hayas venido A compartir con nosotros Siempre dicen por ahí Que nos rodeamos De personas Que se parecen a nosotros Y créeme Que te pareces mucho A la persona Que te trajo En el día de hoy O sea que ya saben Bueno Erika Gracias señores Síganle en las redes sociales Y vamos a continuar Precisamente con música De Erika Lane Aquí en Arte y Espectáculo Muchísimas gracias Mariela Feliz Que bueno verte Perdón Sé que no deseabas Volver a verme Es que eras ese amor real Que me quiso siempre No supe amar Ahora me ves aquí Ante ti Te odias No me dejes así No puedo seguir insistiendo No puedo callar lo que he escrito 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 No puedo callar lo que he escrito